¿Qué tal estilócratas? Hemos hablado de grandes personalidades y diseñadores de moda que han cambiado el mundo de la moda y del cómo nos vestimos actualmente. Por ese motivo, es casi una obligación de tomar un momento para detenernos en una figura del diseño y la innovación. Es decir, en Yves Saint Laurent, conocido como el rey de los diseñadores de moda, creador maestro de una poderosa marca que sigue creciendo al día de hoy, diseñador que cambió la vestimenta femenina para siempre. Yves Saint Laurent nació en 1936 y creció en Oran, Argelia. A los 17 años, se fue a París, donde le mostró sus dibujos a Michel de Brunhoff, director de Vogue, Francia, quien publicó varios de ellos de inmediato. Después de una temporada en la escuela de moda, Yves Saint Laurent fue presentado a Christian Dior, donde trabajó hasta la muerte de Dior en 1957. Después de asumir el cargo de director artístico de Dior con tan solo 21 años de edad, Yves Saint Laurent lanzó su primera colección para la compañía Le René Trapez ese año. Fue un éxito rotundo y le ganó un Oscar Neymar Marcus. En 1962, después de completar el Servicio Nacional, Yves Saint Laurent estableció su propia casa de moda con Pierre Berger. En 1966, introdujo la smoking, su legendario traje para fumar. Sus otros inventos incluyen la chaqueta refrigerada en 1962, la blusa transparente en 1966 y el jumpsuit en 1968. En 1998, Yves Saint Laurent mostró su última colección, Pret-a-Porter, para su marca que había fundado hace más de 30 años. Después de una breve temporada con Albert Elbas como diseñador, en 1999, Tom Ford llegó para tomar el control de la casa. La marca ingresó a la estratosfera donde permanece hoy, abarcando perfumes y ropa de hombre, así como ropa de mujer. Continuó su alta costura hasta 2002. En su último espectáculo, en 2002, un lloroso Yves Saint Laurent hizo su última reverencia cuando su musa de mucho tiempo, Catherine Deneuve, cantó «Ma plus belle histoire de amour». Aunque la casa ya no existe, la marca sigue vigente y es mantenida por el grupo Gucci. Stefano Pilati reemplazó a Tom Ford en 2005. Continúa el mensaje de Yves Saint Laurent de que vestirse es una forma de vida. Yves Saint Laurent murió después de un largo periodo de mala salud. en su casa en París, el 1 de junio de 2008. Tenía 71 años. Tradición e innovación. Al principio de su carrera, Yves Saint Laurent introdujo una estética refinada y teatral en la tradicional escena de alta costura parisina de la posguerra. Siempre buscando la nota correcta entre funcionalidad y elegancia, pero también trajo la moda callejera a la pasarela. Sus diseños reflejan los deseos de la mujer cada vez más asertiva de la década de 1960. Maestro que modificó las reglas de la moda. Él otorgó una mezcla de poder y feminidad a las mujeres modernas. Inspiración. La imaginación desenfrenada de Lohan encontró inspiración en su pasión por las artes y las tierras exóticas lejanas, tales como Marruecos, India, China, España, Rusia y Turquía. Su ropa hablaba elocuentemente del sentido atemporal del estilo del diseñador y su gran influencia en la moda. Fenómeno de la alta costura francesa que se convertiría en una gran influencia en la moda desde la década de 1960. Genio con una visión nueva y notable, destinado a revolucionar verdaderamente la ropa femenina. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Nos vemos en el siguiente video. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas. Y desde luego quiero agradecerle su atención. Más les agradezco sus opiniones. Y espero verlos en la próxima. Gracias por ver el video.